En el año de 1988, nace Papelera Belsa de México. Una empresa dedicada a la comercialización y distribución de productos de papelería escolar, oficinas y regalos al por mayor. Con más de 25 años de experiencia y permanencia en el mercado, Papelera Belsa de México se ha consolidado como una empresa líder a nivel nacional. Con el fiel compromiso de satisfacer a nuestros clientes. Misión. Lograr el desarrollo integral de nuestra empresa mediante nuestra comercialización y distribución de artículos de calidad. A un precio óptimo, en el mercado papelero y de envoltura de regalos a nivel nacional. Buscando siempre la innovación de los productos y la mejora continua de nuestro servicio, para la satisfacción total de nuestros clientes. Visión. Ser líderes en la comercialización de productos de papelería escolar, oficina y envoltura de regalos. Valores. Respeto. Compromiso. Honestidad. Calidad. Bien común. Responsabilidad. Disciplina. Y eficacia. Nos encontramos ubicados dentro de la Ciudad de México. Actualmente, contamos con aproximadamente 3.500 metros cuadrados de área de almacén. Además de contar con áreas verdes y un amplio estacionamiento. Nuestra distribución cubre hacia los estados de Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Puebla, Estado de México y desde luego Distrito Federal. En Papelera Belsa de México, nuestros clientes son la razón de ser de nuestra empresa. Por ello, nos esforzamos día a día en ofrecerles la mejor selección de productos, con un extenso surtido de todas nuestras líneas, precios competitivos y una atención personalizada. Es por esto que en Papelera Belsa de México fomentamos las buenas relaciones con nuestros proveedores, siendo íntegros en cada una de nuestras negociaciones y cumpliendo con los compromisos pactados, buscando siempre una relación de beneficio mutuo. Nuestro personal es pieza clave en el logro de nuestros propósitos. Por eso, mantenemos el compromiso de impulsar su desarrollo laboral y personal, lo que se traducirá en personal competente y comprometido con los propósitos de la organización. Tenemos como objetivo principal ser productivos, optimizando los recursos para alcanzar las metas establecidas y los niveles de rentabilidad planificados, participando en nuevos nichos de mercado, estando cerca de nuestros clientes y desarrollando nuestro capital humano. Para así, perfeccionar nuestros procesos internos de tal forma que operemos en un adecuado ambiente de control y que de esta manera logremos cumplir en tiempo y forma con cada uno de los compromisos que adquirimos como empresa, así como las actividades de cada uno de los puestos. Todo lo anterior es lo que nos permite cumplir con nuestra filosofía. En Papelera Belsa de México siempre encontrarás precio, servicio y calidad.